Perdona No sé si es la comida o el tiempo que ya llevo de esta vida Lo cierto es que el zoológico deprime Y este mal no se revive sin cariño Si no es por esos niños que acercan su alegría Sería más amargo todavía A ti te va mejor, espero Viajando por el mundo entero Por más que el domador, según me cuentas Te obliga a trabajar más de la cuenta Tú debes entender, hermano Que el alma tiene de villano Al no poder mandar a quien quisiera Descarga su poder sobre las fieras Muchos humanos son importantes Si ya me diante Latigo en mano Pero volviendo a mí Nada ha cambiado Aquí desde que fuimos separados Hay algo, sin embargo Que noto entre la gente Parece que me viera diferente Que sus ojos han perdido algún detello Como si fueran ellos los cautivos Y puedo asegurarte Apuesta lo que quieras Que afuera tienen miles de problemas Caímos en la selva, hermano Y mira en qué piadosas manos El aire está viciado de humo y muerte Y que en anticipar puede su suerte Volver a la naturaleza Sería la mejor riqueza Allí podrán amarse libremente Y no hay ningún zoológico de gente Cuídate, hermano Yo no sé cuándo Pero ese día Viene llegando